... En rumbo a decisión 2012, el aspirante republicano a la presidencia de Estados Unidos, Rex Santorum, aseguró que si es elegido presidente, y los puertorriqueños escogen la estadidad, trabajará para que Puerto Rico se convierta en el estado número 51. Santorum indicó que la isla es parte importante de Estados Unidos y que tomará la responsabilidad de representar y escuchar la voz de todos los americanos. De hecho, esta tarde en Noticentro a las 5 presentaremos una entrevista realizada a Rick Santorum, uno de los cinco precandidatos presidenciales por el partido republicano. A continuación le tenemos un adelanto. Después de ganar Alabama y Mississippi, usted no ha pensado en la posibilidad de una alianza política con el precandidato Newt Greenwich y ofrecerle la vicepresidencia. Yo he ido en este proceso empacando, saliendo a la calle, conociendo personas como lo hizo hoy en Puerto Rico, pidiéndole su apoyo, no haciendo grandes endorsos, ni grandes acuerdos políticos, sin tener donaciones multimillonarias. La mayoría de las contribuciones provienen de personas que donan menos de 200 dólares. Entonces, la respuesta es no. Vamos a continuar nuestra carrera y espero que todos los candidatos y las personas de este país reconozcan que necesitamos un candidato conservador que pueda contrastar con Barack Obama. Es nuestra mejor oportunidad para ganar. Y otro precandidato presidencial que arribará a la isla, aunque mañana viernes es Mitt Romney. Se espera que Romney participe en horas de la noche del cierre de campaña de las primarias del Partido Nuevo Progresista, que se realizará frente al Capitolio. El propósito de su presencia en la actividad es promover la movilización de electores hacia la primaria republicana del domingo. Romney tiene programado llegar al aeropuerto de Isla Grande, en San Juan, mañana a las 2 y 30 de la tarde. Por otro lado, la hija menor del ex-speaker Newt Greenwich estará también desde hoy en San Juan. Y no olviden, este domingo, día de primarias en el país, manténgase en sintonía de Noticentro, con bodetines especiales todo el día y una edición especial a partir de las 3 de la tarde en coberturas especiales. Solo Noticentro se distingue. Hasta qui. Hasta crying. Hasta qui. Hasta hasta aquí. Hasta qui. Gracias por ver el video.